Las Vegas Nevadas Las Vegas Nevadas Las Vegas Nevadas Las Vegas Nevadas Muchas gracias Al mariachi Boctezuma Claro que sí Un aplauso Para el mariachi Boctezuma que se escuche la alegría para ti me has de llorar que no ves como te quiero para ti me has de sufrir que no ves que no puedo yo nunca nunca había llorado y menos de dolor y nunca nunca había tomado y menos por un cabrón porque me haces llorar y que burlar de mi si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir me voy a emborrachar a no saber de mí que sepan que hoy tomé que hoy me emborraché por ti por ti nunca había tomado nunca había tomado y menos de dolor y nunca nunca había llorado y menos por un cabrón porque me haces llorar porque me haces llorar y te burlar de mi y sabes tú muy bien que yo no sé sufrir que me voy a emborrachar a no saber de mí que sepan que hoy tomé que hoy me emborraché por ti por ti muchas gracias a toda la gente desde Las Vegas, Nevada yo soy tu siempre amiga Janet Revere un aplauso para el mariachi Moctezuma vamos a continuar con este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé perder nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón me hago caso al corazón y me muero por volver y volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 un aplauso para el mariachi Moctezuma que nos viene acompañando con tanto cariño este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé perder nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento y me muero por volver y me muero por volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés quiero perder no sé perder quiero volver 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 gracias muchas gracias con mucho cariño desde las vegas nevada yo soy tu amiga Janet Rivera yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muero sé que tendrás que llorar 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 dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reino ni nadie en quien me comprenda pero sigo siendo la ley una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar después me dijo una riel que no hay que llegar primero sino saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reino ni la ante en quien me comprenda pero sigo siendo la ley muchas gracias gracias continuamos con más gracias bravo a ver sus chicas a bailar a bailar pues aquí tenemos que la feria oye abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida un descanso en el camino una botella de vino un suspiro, una mirada una lene carcatada una cara en el espejo un amigo, un buen consejo un viaje en barco velero aunque no llegues primero un caballito cerrero que no correa por dinero un palmar, un río, un río, un pedacito de cielo mirar al alrededor y verás las cosas buenas que la vida es un amor olvídate de tus penas oye abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida a bailar a bailar brigo, brigo, brigo sí, sí, sí brigo, 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 brigo un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, un álbum monumento, que sea todo sentimiento, una música muy buena, un canto mejor estrella, mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus peñas, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas, que tiene la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas, que tiene la vida, claro que sí, hay que disfrutar todo, lo que hay en esta vida, en este mundo, oye.